La primera semana del 2019 Hectare has dejado una excelente ocupación hotelera en el estado de Guerrero alcanzando un porcentaje general del 86% y continúan llegando visitantes vía área y carretera a Acapulco, Cihuatanejo y Taxco de Alarcón. La secretaria de Turismo Estatal reportó que el puerto de Acapulco registró una renta de cuartos de hotel general superior a los 86,3%, mientras que de manera individual, la zona dorada 88,8%, la diamante 86,1% y la tradicional o náutica 74,2%, te puede interesar, aumenta el costo del pasaporte. Aquí los nuevos precios para el 2019 asimismo, el binomio de playa de Ichapa-Cihuatanejo. Registró este miércoles un porcentaje de 89,3%, mientras que de forma separada, Ichapa llegó a los 90,9% y Cihuatanejo superó los 78,8 puntos porcentuales. Por otro lado, en lo que corresponde a la ciudad platera de Taxco de Alarcón, las cifras marcan que la ocupación alcanzó el 59,2% y esperan que este fin de semana aumente a más de 70 puntos porcentuales porque existen reservaciones. Finalmente, la sector estimó que los niveles de ocupación hotelera aumenten en este último fin de semana de la temporada vacacional decembrina, hasta alcanzar el 90%, en todo el triángulo del sol. Gracias por ver el video.